Efesios 4.27 Ni den ocasión a Satanás Amada, en este proceso de restauración matrimonial, debemos ser muy astutas. Muchas mujeres están cediendo sus matrimonios al enemigo debido a que ignoran lo que dice la palabra de Dios. Pero tú, no le des ventaja, no caigas en sus trampas, no le creas, no permitas que el enemigo de tu alma te engañe. Su gran estrategia consiste en permanecer oculto. Él es experto en confundir, en hacerte retroceder o tenerte estancada. La Biblia describe sus características. En primera de Pedro 5.8 es llamado el adversario. En Efesios 2.2 el príncipe de la potestad del aire. En segunda de Corintios 11.3 le llama el engañador. En Apocalipsis 12.10 es llamado acusador. En Juan 8.44 se le llama padre de mentira. En Mateo 4.8 se le dice tentador. En Mateo 12.24 entre otros es llamado príncipe de los demonios. Nosotras permanentemente estamos siendo engañadas por este ángel maléfico. Confunde nuestra mente, nos roba el sueño, la tranquilidad, nos envuelve en sus sucias telarañas y destruye lo que más amamos, nuestra familia. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar según primera de Pedro 5.8. Pero ve ya, él devorará a quien se deje. A aquella que abre las puertas y ventanas de su casa espiritual y le da legalidad. A aquella sierva que no está preparada para la batalla. No olvides que somos guerreras y militamos al servicio del ejército de Yahshua Hamashiah. Cuando le damos lugar al devorador, se lo quitamos a Dios y comenzamos a dejarnos llevar por el mundo, nuestra carne, por el pecado. Nos hacemos disponibles aunque no queramos de las tretas del Hasatán y al escucharlo y estar de acuerdo con lo que dice, nos hacemos partícipes de la crisis y destrucción en nuestro hogar. Recuerda que el ego que puede haber en ti es una de sus armas preferidas. Lo usa como cuerdas para manejarte como a títere. Para hacerte que odies en lugar de amar. Para hacer que enjuicies en lugar de que tengas misericordia. Para hacer que pelees con los tuyos en lugar de pelear contra él en tu cuarto de oración, en el nombre de tu salvador Yahshua Hamashiah. Detén su camino. No lo dejes manejar más tu vida. No le des lugar a sus actividades. Dino a los pleitos, a las dudas, a la desconfianza, ira, celos, codicia, rebeldía, inmoralidad sexual, orgullo, soberbia, envidia, autosuficiencia, religiosidad, chisme, mentira, juicio indebido, críticas, manipulación, engaño, pereza, inconstancia, en fin. Hoy, dedícate a ser lo bueno. Porque una verdadera hija de Dios, según Romanos 12, 21, siempre vence el mal haciendo el bien. Música 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 Música